¿Cuántas películas se habían hecho hasta ese momento? 1908, es decir, hace mucho, ¿no? Yo noté algunas cosas, esto se lo agradezco a Wikipedia, ¿no? El cine tenía 13 años, nada más, desde el invento de los Lumière. ¿Cuántas películas se habían hecho hasta ese momento? Y más que nada cortometrajes, las vistas cinematográficas de los hermanos Lumière, algunas ilusiones en celuloide de Georges Méliès, fundamentales ilusiones en celuloide, algunos trabajos documentales de la escuela de Brighton, la escuela británica dedicada a documentales deportivos, una primera versión de Frankenstein en un cortometraje de 1903. Se había hecho Asalto y robo al tren, el primer western, que es la primera peliculita breve que construye cinematográficamente el montaje paralelo en una película. Se habían hecho en Francia algunas películas bajo el rótulo del Fin d'Art, una escuela proveniente del teatro, películas plomíferas de la época, breves también, 10, 15, 20 minutos. El cine argentino había hecho algunas películas ya, también cortos, el fusilamiento de Dorrego, la Revolución de Mayo, la bandera argentina, todas películas patrióticas. Pero no había tanto cine. Griffith recién empezaba a bocetar lo que sería su lenguaje cinematográfico. Otros datos, que le agradezco también a Wikipedia, que estaba ocurriendo en Portugal. Ese año, en Portugal, mueren en atentados el rey Carlos I y su heredero Luis Felipe. Esto da a entender que el mundo era muy diferente a lo que sería el juego de la Primera Guerra Mundial. Había un gran imperio, que era el Imperio Austrohúngaro, que ese mismo año, 1908, suma para su poder, nada más y nada menos que Bosnia-Herzegovina, el paso integral del Imperio Austrohúngaro. Ustedes van a decir, ¿hacia dónde voy, no? Pero bueno, ya vamos a llegar. Ese mismo año, 1908, un avión biplano puede volar mil metros. Y hasta ese momento es un récord. Mil metros. Algunos otros datos, se publica Cantares, de Antonio Machado, el poeta español, de ahí Jean-Marie Serrat, saca varios de sus temas, conocidos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nace Simone de Beauvoir, una eminencia de la cultura francesa, esposa de Sartre. En cuanto a actores, ese mismo año, todos fallecidos, obviamente. Nacen Bette Davis, John Crawford, Jimmy Stewart, el actor de Hitchcock. Nace, a ver, Ana Mañani, la gran actriz italiana, que la vamos a ver en Roma, Ciudad Abierta. Nace el director inglés, David Ling, el de Doctor Chivago y Lores de Arabia. Y en cuanto a lo no cinematográfico, nace, aunque está relacionado al cine, Ian Fleming, el creador de James Bond, que escribió los textos. En cuanto a la escritura, también nace Joao Guimarães Rosa, un gran escritor brasileño. Nace un futuro presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson. Nace el gran fotógrafo Cartier Bresson. Nace un futuro presidente argentino, Arturo Frondizi. Y nace un futuro presidente asesinado en la Casa de la Moneda, Chile, Salvador Allende. Y en cuanto a aspectos futbolísticos, perdónenme las chicas, se fundan ese mismo año, 1908, el Inter de Milán, el Murcia de España, colegiales de acá, de Stronges, el equipo boliviano, y San Lorenzo de Huracán. Y ese año nace Manuel Oliveira. La película que van a ver ahora es la anteúltima película de Oliveira. La última la terminó de hacer hace un mes. Saquen cuentas. Tiene 103 años. Manuel Oliveira. Ya está, con esto no. Ya está, ¿no? Van a ver una película dirigida por un cineasta que hizo este film, El extraño caso de Angélica, teniendo 101 años y medio. Los milagros de la naturaleza, lo pueden ver en fotos, anda con bastón. Por supuesto que no hace competencias aeróbicas ni nada por el estilo, ¿no? Continúa en permanente actividad. En los últimos 20, 25 años, Oliveira hace una película por año. Películas premiadas en festivales, reconocimientos, que a él le molesta, ¿no? Él en una oportunidad dijo, no sé si puede mirar la película, o a mi vejez, en todo caso. La vida de Oliveira, bueno, Portugal, ¿no? Portugués, allá nacido en 1908, repito. De padres adinerados, el papá de Oliveira fue uno de los que llevó la instalación de postes de luz a Portugal. Con un buen caudal económico los padres, él estudia ingeniería, estudia biología al principio. Se empieza a interesar por el cine, siendo muy joven, y el primer corto lo filma en 1931. Y si todavía no había nacido, recién no había nacido el cine sonoro, cuando empieza a filmar Oliveira. Que podemos decir, en todo caso, que Oliveira es la historia del cine. Manuel de Oliveira después hace algunos cortos, y después hace una película fundamental, que yo vi hace muchos años, está editada en DVD, a principios del año 42. La película se llama Aniki Bobó, que es una denominación que reciben unos chicos de la calle, en esta película lusitana, portuguesa, que anticipa, en gran parte, lo que va a ser el neorealismo italiano, que vendría después, después de la posguerra en Italia. Película filmada en la calle, con cámaras livianas, una película estupenda para la época, que recién va a ser reconocida en los 60, en los 70. Después Oliveira, durante un trayecto de 18 o 20 años, deja de filmar, porque acá viene la historia de Portugal, Portugal es gobernada por la mano dura del presidente Salazar, que está más de 30 años en el poder, y esto impide, digamos, que tipos libres, con muchas ideas, muy aferradas a la intelectualidad, como de Oliveira, puedan seguir filmando en Portugal. Él lo que hace es, no irse de Portugal, sino vivir justamente, y recorrer y aprovechar la herencia paterna, ¿no? Y impensadamente, en los 60, vuelve a hacer cine, con un par de películas independientes, marginales, que tuvieron poca difusión, pero desde la segunda mitad de los 70, Oliveira vuelve con todo. Hace una película que también vi hace bastante tiempo, que se llama Los caníbales, que es una película sobre una familia antropofágica, que es una película también teñida del intelectualismo que caracteriza a Oliveira en determinadas películas, no en todas. Después hace una, ya en los 80, hace una película llamada El convento, donde trabajan Catherine Deneuve y John Malkovich, es una coproducción con Francia. Ahí los franceses, que siempre están descubriendo, redescubriendo, redescubren que Oliveira está vivo y sigue filmando, entonces empezaron a salir notas en los años 80, en la revista Caio Cinema sobre el resucitado Manuel Oliveira. Hace una versión muy particular de La Divina Comedia, que transcurre en un loquero, en un manicomio, una versión de tomando parte del Dante e instalándolo en un manicomio. Y ya en los 90, ahí uno, en lo personal, descubre a Oliveira, tardíamente. Había hecho unos 20 largometrajes, hasta ese momento una gran cantidad de cortos. Y la oportunidad de descubrirlo fue la vuelta del Festival de Mar del Plata, que se hizo en el año 96, con una película llamada Party, protagonizada por una actriz griega, Irene Papas, que era una buena película, pero no sabía por dónde agarrarla, también, una vez que la había visto, en qué casillero ubicarla. Pero después, mirando otras películas posteriores de Oliveira como Un Film Falado, una película hablada sería, mi portugués si llega hasta ahí, Un Film Falado, y otras películas como Palabra y Utopía, u otra película que él hizo, no me acuerdo si es anterior o posterior a estas, pero en esos años 90, El Viaje al Fin del Mundo, perdón, Viaje al principio del mundo, no El Fin del Mundo. Ahí trabaja Marcello Mastroianni, interpretando el rol de un director de cine que recorre algunos lugares donde ya estuvo filmando antes, ¿no? Es una película muy melancólica donde Mastroianni tiene un sombrero blanco y a veces y de vez en cuando lo cambia por un sombrero negro y un bastón. Está, obviamente, autocitándose Oliveira a través de la figura de Mastroianni, ¿no? A mí me gusta mucho esa película, Viaje al principio del mundo. Después hubo otras películas que también hizo Manuel Oliveira, me acuerdo que viví una hace un par de años que se llama Singularidades de una chica rubia, una película muy vital. La última, la que acaba de terminar y que seguramente va a presentar en un festival importante, ¿no? Que se le abre las puertas a Oliveira siempre. Está protagonizada por Katarina Neve y Chiara Mastroianni, la hija Marcella Mastroianni, una de las tantas hijas seguramente que tuvo. Y esta es la anterior, el extraño Viaje Angélica. Un par de amigos a los que envidio, obviamente, entrevistaron a Oliveira, también entrevistaron a Godar, así que lo envidio más todavía. Pero en el caso de Oliveira se encontraron con un tipo muy agradable, con una memoria increíble, a los 100 años lo entrevistaron, había cumplido 100 años, con muchas ganas de hablar, pero que solamente se dedica, digamos, a una actividad plena cuando dirige cine o cuando va a festivales, nada más. Alejado de las luces, del cotillón de un festival, el tipo cumple un rol, me han contado, contemplar justamente los requisitos de la prensa y después, listo, habla de la película un poco y se va. En general, el cine de Oliveira es un cine muy arraigado al teatro, a la fotografía y a la cámara estática. Hay pocos movimientos de cámara en el cine de Oliveira, por lo menos en las películas que vi. Por momentos es un cine muy hablado. El cine de Oliveira también, a medida que pasa el tiempo, está hablando del cine en sí mismo, del cine como arte. Yo boceté algo que está en la página que escribí sobre esta película y me animé o me atreví a decir que Oliveira en el extraño de Viaje Angélica, más allá de lo que cuenta, está contando la historia del cine, la historia del cine mudo. Porque hay momentos que se parecen a la escuela de Brighton en cuanto a los planos generales, hay otros momentos en cuanto a trucos visuales que parece George Mélié, una chica angélica en un momento va a levitar, es un fantasma. Todo para llegar a una historia de amor loco, de amor fu, rabiosamente surrealista, necrofílica también, que tiene que ver con la pasión que siente un personaje por alguien que acaba de morir. No es casual que el personaje central, el protagonista, que además se trata del nieto de Manuel Oliveira, el actor, interprete a un fotógrafo. Un fotógrafo que utiliza viejas cámaras fotográficas. En ese sentido, podemos empezar a atar cabos y decir que, bueno, Oliveira está contando en gran parte la transición previa al paso definitivo de la fotografía al cine. Paralelamente, si uno dispara para otro lado y sugiere que se trata de una historia de amor sobre un cuerpo todavía vivo y un cuerpo que acaba de laquidecer, de morir, viene inmediatamente la historia o por lo menos la invocación a vértigo de Hitchcock, a más allá el olvido de Bob el Carril, que la vamos a ver en cine argentino, pero también a las historias romántico, necrofílicas de amor loco que proponían, y esto lo vimos hoy en clase con los alumnos que tuve hoy, los surrealistas allá en el café Cirano en los años 20. Dentro de una estructura narrativa muy clásica, muy contemplativa, muy de, por metos planos fijos, muy de recorrer ese paisaje hermosísimo que muestra de una zona de Oporto, Manuel de Oliveira, esas calles empedradas, esas casitas bajas, esas vecinas que parecen de un barrio latinoamericano de los años 30, de los años 40, ¿no? Hay un personaje tremendamente anacrónico acá que es el fotógrafo, el fotógrafo parece un cazador de imágenes cuando el cine recién estaba pariendo, ¿no? Que no se sabía cómo se movía una cámara o qué había que encuadrar y filmaban, filmaban por puro placer de descubrimiento. Bueno, este es un fotógrafo profesional provisto de materiales vetustos que ya no se usan más pero que va a registrar lo imposible, el rostro de Angélica. Para terminar yo sugiero con este tipo de películas a diferencia de la película de la semana pasada que son un montón de tomas la película de Guy Maddin sugiero que no sugiero ojalá se sientan muy felices de ver una película donde la duración de cada plano está justificada. La actriz de Medianeras, Argentina, la película de Tareto, bueno, es Angélica en la película. A ese punto iba, que el cine portugués es muy importante, es un país que produce también 20 películas anuales igual que Rumania y que 8 o 10 de esas películas ocupan lugares importantes en el mercado de festivales del mundo. Probablemente Oliveira entierra a todos sus colegas, no sé si sigue así, pero va a seguir haciendo cine hasta que no le dé el cuerpo ni la cabeza, pero también están, como dije, Joao Botello, Gómez, Saraceni, directores muy importantes del cine portugués de los últimos años. No todas las películas portuguesas son buenas, no todas las películas rumanas son buenas y las mejores están acá. Gracias. 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 Gracias.